Vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos, un tema fantástico, ya estamos en clima, comenzaron los Juegos Olímpicos, las disciplinas no, algo que es muy lindo, por lo menos a mí me gusta mucho que es el acto inaugural, pero bueno, hay un recorrido histórico tan importante para el deporte, hay un significado tan fuerte de los Juegos Olímpicos. Entonces, quizás sea la manifestación cultural que unifica a la humanidad mucho más importante que la cuestión, por ejemplo, del Día del Amigo que se ha celebrado hace poco tiempo, y antes de empezar estaría bueno hacer una aclaración, hay una gran diferencia entre Juego Olímpico y Olimpiada, ¿está bien? ¿Son etapas distintas? Son etapas completamente distintas, los Juegos Olímpicos son lo que estamos viviendo hoy, las Olimpiadas son el periodo que hay entre Juego y Juego, ¿está bien? Es el periodo de clasificación, de preparación, todo lo demás. Los cuatro años entre Juego y Juego son las Olimpiadas, ¿está bien? Los Juegos Olímpicos son la práctica de las disciplinas que se llevan adelante. Nacen en la antigua Grecia, en el 776 a.C., como una manifestación festiva al cededor de la cuestión de ciertas fiestas que se llevaban adelante, y era el hecho de practicar prácticas físicas por medio de lo lúdico, por eso se denominan Juegos, ¿está bien? Como lo dijimos anteriormente, se llevan adelante en la antigua Grecia. Para los griegos era muy importante la cuestión del juego y la práctica física. Cuando ellos fundaban una ciudad, ¿está bien? Fundaban tres cosas que eran lo más importante que ellos hacían en la fundación de sus ciudades. El mercado, que era el lugar donde se comerciaba. La plaza, que era el lugar donde se llevaban adelante las cuestiones políticas. Y el gimnasio. Mirá vos. ¿Está bien? El gimnasio, la palabra gimnasio, viene de la palabra gimnasia, que viene de la palabra gimnos, que en griego significa desnudo. ¿Está bien? Para los griegos, la práctica lúdica se debía llevar adelante desnudo, tanto de cuerpo como de espíritu. Y el gimnasio era un lugar donde se llevaban adelante prácticas físicas, pero también prácticas académicas. Por eso, cuando vos pensás en Aristóteles, en Platón o en Sócrates, tenés que pensarlos como atletas también. ¿Está bien? No eran solo filósofos. Es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, ¿cuál es el atleta más importante de la historia de las olimpiadas? Quizás no hay un enlace de la sociedad, muchas veces por desconocimiento histórico, o vaya a saber qué, de que estos filósofos o pensadores tengan una relación directa con el deporte. ¿Viste que no sucede? Es interesantísimo. La academia, ¿está bien? De Platón. El liceo de Aristóteles. La estoa de los estoicos estaban adentro del gimnasio. Estoa es puerta y era la puerta del gimnasio. ¿Está bien? Yo siempre pregunto cuál es el atleta más importante desde la historia de la humanidad. Todos te pueden llegar a decir, no sé, Phelps, Spitz, Bolt. No, es Platón. Platón significa espalda grande, porque fue un campeón olímpico. Mira. ¿Está bien? Pero los griegos no pensaban a lo que nosotros entendemos como deporte, porque el deporte no existía, el deporte es contemporáneo. La palabra deporte es una palabra de origen latino, que significa también desnudo. ¿Está bien? Pero está más vinculada a lo británico y a la práctica lúdica reglamentada. ¿Está bien? Por eso en la antigua Grecia, si ven, hay algunos autores que plantean que hay una cuestión deportiva. Hay otros que consideramos que no hay práctica deportiva, pero sí hay práctica física. ¿Está bien? Y esa práctica física tenía que ver con el embellecimiento del cuerpo. ¿Está bien? Se llevaban adelante en Olimpia cada cuatro años. Lo sorprendente de esto es que ese espíritu se mantiene hasta el día de hoy, porque cuando se llevaban adelante los juegos, se paraba absolutamente todo. Si había una guerra entre las ciudades-estados que conformaban Grecia, se detenían para competir. Mira. ¿Está bien? Fuera lo que fuera, es más, en las guerras médicas que tienen contra el oriente lejano, contra los persas, se llevaron adelante los juegos. ¿Está bien? Y quienes estaban en el frente se tenían que detener mientras los atletas que estaban acá participaban. ¿Está bien? Porque los juegos no se detenían. Y se llevaban adelante en la ciudad de Olimpia. Es muy bello el ritual. Ahí está. Juegos Olímpicos. Por la ciudad de Olimpia. ¿Está bien? Es muy bello el ritual con el cual se inician, porque se lleva adelante hasta el día de hoy. Porque quien enciende la llama olímpica, ¿está bien? Es Apolo. Y se prende con unos espejos que se apuntan a Apolo al sol, que calientan, y es donde se prende la llama olímpica que circula por todas las ciudades del mundo. Esa es otra cuestión. Los Juegos Olímpicos se llevan adelante en ciudades, no en países. ¿Está bien? Porque Olimpia era una ciudad, no era un país. ¿Está bien? Esos Juegos Antiguos en la Antigua Grecia se movieron desde el 776 hasta el 300 y pico en Shoma, que Teodosio I los corta por su cuestión pagana. ¿Está bien? Pero los shomanos también le impusieron su impronta y le pusieron su espectacularidad. ¿Está bien? Nosotros siempre jugamos con esta cuestión de que los griegos fueron para el deporte lo que fueron los británicos y los norteamericanos fueron para el deporte lo que fueron los shomanos. ¿Está bien? Esos Juegos se tienen en el 300 y vuelven recién en 1896 con la idea que tenía el varón Pierre de Coubertin, que es el padre de los Juegos Olímpicos Modernos. ¿Está bien? Que él intenta llevar adelante ese espíritu olímpico, pero que también está influenciado por la impronta deportiva que Gran Bretaña y la gimnasia alemana y europea confrontan a finales del siglo XIX. Y el paradigma higienista. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos que pensar al juego que incluye al deporte, porque el deporte es práctica, lúdica, seglada y universal. ¿Está bien? Y es una forma de lenguaje, porque yo y vos podemos jugar con un japonés sin que tengamos que mediar ningún tipo de palabra. O sea que es lenguaje. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque hay una reglamentación que se conoce a priori, diría Kant. ¿Está bien? Y ese conocimiento que se tiene a priori es lo que permite llevar adelante la práctica. ¿Está bien? Es lo que decís el idioma del juego, ¿no? Porque es lenguaje. A veces es, claro. Es lenguaje. Cuando vos ves a alguien que juega al fútbol, al hockey, al handball, ¿qué está haciendo? Se está comunicando corporalmente con otra persona, porque el cuerpo es algo muy profundo. Por eso los griegos lo entendían de esa forma y entendían esta cuestión de lo desnudo. ¿Está bien? Desde 1896 en Atenas hasta hoy en París, los juegos han tenido infinidad de cuestiones, porque se han llevado adelante principalmente en Europa. África es un lugar que no ha tenido todavía juegos. América Latina solamente ha tenido dos, México y Rio de Janeiro. América del Norte ha tenido un poco más, porque Los Ángeles, Atlanta, Montreal. Pero fíjate que en Norteamérica se hace en una ciudad que muy pocos conocen, San Luis. Claro. ¿Está bien? En 1904. Y fue el primer lugar donde se comienzan a incluir la gran mayoría de los deportes. Los anillos que vos ves, los cinco anillos, en esta cuestión que tiene que ver mucho con el racismo actual, que no se plantea el racismo, tiene colores. Los cinco anillos representan los cinco continentes. ¿Sí? Y teóricamente, cuando se planteó esta cuestión de los anillos y los colores, tuvo que ver con las banderas que se imponían en esta cuestión. Pero hay una cuestión lacaniana en el reverso de lo que significa esta cuestión del color. ¿Por qué le das el negro a África? ¿Por qué el amarillo a Japón? Porque hay esa impronta yacista, no yacista de hoy, sino yacista de mediados del siglo XIX, cuando la sociología y la antropología entendían al mundo como esa división de razas entre amarillo y negro que se ve vinculado en los aros olímpicos. ¿Está bien? Y que después tiene el impronta en su bandera. Vos también tenés que pensar que esos Juegos Olímpicos han tenido solamente dos parates en toda su historia. ¿Está bien? La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y la pandemia del COVID. Solamente eso ha detenido los Juegos. Ni siquiera el asesinato de deportistas de una delegación como en Múnich 72. ¿Está bien? Ni siquiera en Londres 1948, que quizás sea la Olimpiada donde mejor le fue a la Argentina, pero eso lo vamos a hablar después, donde se entregaron medallas de hojas lata. Y yo tuve en la mano una de un sanjuanino, de un argentino que participó aquí y terminó viviendo acá en San Juan. No tire toda la carne a las dos. No, por supuesto. Porque vamos a hablar de la historia de los Juegos Olímpicos. No, de Argentina y el papel de los sanjuaninos. Por eso. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, vos tenés toda esa cuestión que atraviesan a los Juegos Olímpicos. Bien, es interesante. También después vamos a dejar hablar, para hablar un poquito de los Juegos Paralímpicos. Sí, y la participación de las mujeres. La participación de las mujeres. Digo, hay muchos temas muy, pero muy interesantes que vamos a ir ampliando. El segundo Juego Olímpico ya incluye a las mujeres, pero ¿qué clase de mujeres? ¿Está bien? La impronta de la reivindicación de los derechos sociales de ciertos sectores. México. Con la famosa, el famoso levantamiento de la mano de los dos, de los dos corredores norteamericanos, de Eugen Smith, Berlín. ¿Está bien? Cuando un corredor negro termina destruyendo la imagen que quería usar. La impronta política de los Juegos. Totalmente. ¿Vos te imaginás que hay ciertos sectores políticos que han participado en los Juegos? Por ejemplo, hay un presidente africano que fue campeón olímpico en Pesas, alterofilia. Y la casa real de España, con la reina Sofía, el rey Juan Carlos, Felipe y su hermana, han participado en las Olimpiadas en vela. ¿Está bien? Entonces, cuando vos vas viendo todo eso, vas viendo todo el contexto político. Se llegó a prender la llama olímpica en los Juegos de Montreal, en Canadá, vía satélite. Mirá vos. Mandaron una chispa y esa chispa prendió el pebetero. Terrible. ¿Sí? Todas esas cuestiones conforman los Juegos. Los Juegos han logrado unir lo que la política no ha podido. ¿Está bien? ¿Vos te imaginás a Corea del Sur y Corea del Norte llevando la misma bandera en un Juego Olímpico? Lo hicieron. Mirá. Que Alemania Oriental y Alemania Occidental participaran en un mismo juego bajo la misma bandera en plena Guerra Fría, con el muro de Berlín atravesado, lo hicieron. ¿Cuántas historias quedaron? Pero a ver, entonces no menospreciemos al deporte como una manifestación cultural para entender ciertos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales.